¿Cómo es posible que el coronel Maríñez, el comandante de la dotación, no esté ahí metido en eso? ¿Cómo es posible que hayan metido a los subalternos y que a los que se considera la cabeza de esa operación quedara afuera? Yo siempre les dije que lo lleven al paso que ese señor no va a quedar fuera, que aunque la policía hizo una investigación en la cual lo excluyó, pero no creo que pase lo mismo con el Ministerio Público. Y de aquí a que termine el caso Maríñez o el caso de Villa y los pastores, yo creo que van a salir tantas cosas sobre ese oficial que el Ministerio Público no va a tener que investigar mucho. Miren el caso, porque todos los días hay un grupo de personas que tiene algo que denunciar contra el coronel Maríñez. Miren el caso de esa señora. No, ninguna podía hablar por miedo. Mira Maríñez, ese asesino. Es un asesino de mi hijo. ¡Asesino! ¡Asesino Maríñez! Pero te va a llegar la de Dios y Mateo que en vez de llevarlo al hospital lo llevó a la morgue ahí, a la carnicería, al destacamento de Villa. Maríñez y Mateo y todos los que están ahí. Y tenemos audiencia que no me he quedado así. El 22 tuvimos audiencia aquí y vinieron como que si él era la vida de él con estos rodeados de policía. Pero mira, el video se ve. Lo pueden buscar ahí en Facebook. Mi hijo montando sin su motor y sentado. Ustedes pueden buscarlo y decirle a mi sobrina, a mis hermanos, que se lo pasen. Son unos asesinos aquí en Villa. ¡Asesino! ¡Y súbanlo! ¡Súbanlo! ¡Que no dieranle miedo! Muchas madres le quitaron los hijos, pero por miedo. Pero yo no tengo miedo. El poder de Dios es más grande. ¡Y ese es mi abogado! ¡Ese es mi abogado! ¡Asesino Mateo! ¡Mateo! ¡Eres justicia! ¡Eres justicia! ¡Eres justicia! ¡Mateo Maríñez y asesinos! ¡Eres justicia! 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 uno de nosotros. Tienen miedo. Mariñe. ¡Asesino! ¡Asesino y matado! ¡Asesino! Son una banda de sicariatos aquí en Villa que tienen. Son una banda que tienen y nadie dice nada por miedo. Pero a mí me importa que me maten. Enfócamelo aquí. Yo vine aquí en Solarellán con todas estas personas que están aquí. Yo ni de aquí soy. Pero eso, como vido. Soy del sector de la Mamelle. Esto ha conmovido el mundo. Y yo como músico tengo que decirle algo al jefe de la policía. Entonces, se lo voy a decir de la mejor manera yo se hace. Excelentísimo señor jefe de la policía. Repeto su invertidura y no dudo de sombría. Pero para vergar con gente hay que tener la sangre fría. Mire a su gente que allí vive un escribiente combinado con un teniente. Le cambiaron el expediente al hijo de Doña Santa. No creo que al Ministerio Público le resulte difícil encontrar los testimonios y las pruebas para involucrar al señor Mariñez en eso y para que él mismo sea juzgado en los tribunales dominicanos. Ahora, lo que no entiendo es cómo una gente que le imputan el asesinato de por lo menos 15 personas cómo esa persona sigue en el cuerpo de la institución y cómo ahora vuelven y lo excluyen. La propia policía en su informe de asuntos internos lo excluye. Pero yo creo que de esta no se puede escapar y voy a volver a ponerle el testimonio del joven de la iglesia Nazareno de Villa Altagracia sobre Mariñez. Miembro de la iglesia Nazareno de Villa Altagracia. ¿Qué era lo que pasaba con el coronel Mariñez aquí? Lo que pasa es que el coronel Mariñez aquí no solamente se fue el caso lo que aconteció. El coronel Mariñez tiene años en este pueblo acribillando jóvenes. Se dio un caso hace un año y pico en Guaranito que el señor Mariñez fue él mismo y acabó con la vida de dos jovencitos de 16, 17 años. Pero como son de familia pobre que no tienen quien lo defienda y la gente con un miedo a la policía nadie trajo la denuncia a la fiscalía y tenemos una fiscalía que viene el PLD es una fiscalía corrupta. Acontece también que el señor Mariñez es el controlador de los puntos de droga de este pueblo. En este pueblo hay más de 10 puntos de droga controlados por Mariñez donde Mariñez cobra entre 15, 20, 25 mil y 30 mil pesos de peaje todos los meses. No hay policía que estuviera trabajando en esa área aquí ni siquiera de los policías en el crimen que la DNCD que pudieran controlar esa área. Es Mariñez que controla el cuartel entero en Villa. Es un criminal incluso una vez yo lo llevé a la justicia y le dije que no había corto al señor Mariñez porque atentó contra mi vida y donde quiera que Mariñez yo soy un hombre trabajador yo soy un microempresario y Mariñez siempre me mantuvo amenazado pero yo tengo para decirle que yo no tengo miedo y lo que estoy diciendo es algo real del señor Mariñez no solamente la muerte de esos hermanos de la iglesia sino que Mariñez justició como le digo ahorita más de 16 personas jóvenes todas supuestamente esas personas eran delincuentes pero yo le pregunto a usted y a los medios de comunicación y esto que el presidente lo vea porque tenemos un presidente que dijo que va a hacer la cosa por las reglas que va a hacer la cosa bien donde el señor Mariñez vivía matando personas y nunca se le hizo justicia porque tenía un gobierno del PLD corrupto que uno denunciaba y denunciaba y denunciaba y el señor Mariñez mientras va a denunciar uno hacía más fuerza el señor Mariñez que corría en este pueblo ustedes vieron en el curso del programa vieron las drogas que iban para la victoria vieron las bebidas alcohólicas miles de botellas incautadas vieron eso de los asesinatos en Villa Altagracia y lo que dice la gente de Villa sobre el involucramiento de Mariñez y de la policía en eso en esas operaciones criminales entonces miren eso en lo de las drogas seguro que para que eso entre a la victoria se necesita del concurso de autoridad en el caso de ese trasiego y ese tráfico de bebidas muchas de ellas asesinan imagínense 47 personas tenían contabilizado el sábado que habían muerto creo que ya son 52 a la fecha envenenadas con bebida de esa ustedes creen que ahora está el escándalo pero eso fluye como eso eso es permanente pero eso no fluye sin autoridad sin la participación de la autoridad y bueno ya vieron el caso de Villa Altagracia que ese joven dice que el que era comandante de la policía allí recibía entre 15 20 hasta 25 mil pesos semanales de cada uno de los puestos de drogas para controlar la cosa entonces si seguimos viendo en que cosa en que operaciones ilícitas aquí no está involucrada la autoridad entonces así un país no cambia yo veo al presidente que cada día pone su empeño incluso el presidente llegó a decir la semana pasada que la policía él la iba a transformar durante su gobierno a pesar de los sectores internos que se oponen yo espero que el presidente pueda hacer eso porque nosotros con una autoridad delincuente no vamos a poder controlar la delincuencia nunca señores siempre es grato poder compartir con ustedes les agradezco y espero que nos veamos mañana a y a 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